¡Hola! A todos nos pasa que se nos olvida sacar la mantequilla del refrigerador. Te comparto este truco que te encantará. Cubre la barra de mantequilla con un vaso y dos minutos después estará completamente suave. ¡Así de sencillo! Regístrate en el link de la descripción para seguir aprendiendo sobre repostería.